3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Aunque cambiemos las estrellas La constelación ya está muerta Antes que pudiera no comenzar Antes que pudiera no comenzar ¿Por qué estamos tan cerca, tan lejos? Tu vida yo nunca la conocí Cuando te miré entendí en silencio Aunque guardan las personas como tú No era necesario sonreír Parecemos dos planetas Y es mi alma les ha estrellado Y luego... Ahora quiero que te muera Que te marque la explosión Te deseo Por unión a destrucción